El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 a 26. Jesús les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, mi hija acaba de morir, ven, imponte manos sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía doce años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sanada la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía, retírense. La muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas echada afuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta lo que nos dice el Evangelio de hoy? Nos habla de dos hechos que prácticamente son infaltables, ¿verdad? Y a pesar de que existen medios para luchar contra estos dos hechos, son controlables pero no vencibles. Me refiero a la enfermedad y a la muerte. En primer lugar, hay una mujer que está enferma. Y entonces, tocando la orla del manto de Jesús, dice el Evangelio, queda sana aquella mujer. Y en segundo lugar, en la casa de uno de los magistrados, su hija de 12 años acaba de morir. Y Jesús viene y le dice, levántate, ánimo, a vivir de nuevo. Es decir, es Jesús que se interesa por la enfermedad y por la muerte. Y más aún, tiene poder sobre la enfermedad, sana. Tiene poder sobre la muerte, resucita. ¿Qué más podemos esperar de Jesús? Jesús entonces nos cubre la integridad de la vida. Te das cuenta, desde nuestro nacimiento, y lo dice precisamente uno de los salmos, y el profeta, desde el vientre de mi madre, ya el Señor cuidaba de mí. Hasta la muerte, todo el recorrido de la vida, Él está amándonos y actuando para nuestro bien. Y si de pronto la enfermedad viene como a retener y a golpearnos, Él está también para sanarnos. Es maravilloso entonces, el estar siempre en seguimiento del Señor. Por eso, como aquel magistrado, tengamos siempre la oración confiada por el Señor. Sí, Señor. Hay alguien que está enfermo, oro por Él. Hay alguien que ha muerto, le suplico al Señor que no vaya a perderse, que sea posible su resurrección a vida nueva. Jesús, cubre toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Como aquel magistrado, invitó a Jesús a su casa, y Jesús trae vida, dígamosle al Señor que también lo invitamos a nuestra casa, a nuestra familia, y que Él nos otorgue sanidad, salud, sobre todo, espiritual, y también física, si es su voluntad. y sobre todo, nos devuelva la vida, nos haga vivir en la fe, en la vida de la resurrección, que es creer en Él y aceptar la vida eterna. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.